¿Qué tal a toda la gente? Acá Crash desde la pantalla de su computadora o celular. Hoy les traemos un total de 46 curiosidades sobre uno de los juegos más emblemáticos del marsupial más importante de la industria de los videojuegos. Ya que muchos acá ya leyeron el título, no voy a perder más tiempo y que inicien las curiosidades. 1. Fake Crash iba a aparecer en un cameo junto a Crunch en una isla pequeña cercana a N'Sanity Island, pero por motivos desconocidos fueron sacados. 2. Otro personaje que haría un cameo era N' Tracer, esto haría que la línea de Nintendo y la de 128-bit, es decir, la de consola, se unieran. Pero debido a que en la escena del tesoro aparecían varios personajes este fue sacado. 3. Capu Capu era un extraplaneado, este nativo de la isla te llevaría de N'Sanity Island a Iceberg Larve en su tour. 4. Coco Malvada y Cortex Bueno iban a aparecer en la décima dimensión, se desconoce el motivo de por qué no salieron en la versión final, pero existen escenas eliminadas del juego donde aparecen. Estos están disponibles en el canal del usuario Fein Nina. 5. Como en el primer Crash Bandicoot, N'Sanity Island iba a estar acompañada de otras dos pequeñas. 6. En la segunda isla iba a haber un árbol gigante donde Nina usaría sus habilidades para trepar mientras esquivaba los ataques de Enejin, el nivel se llamaría Árbol Uka Uka y su objetivo sería llegar a la cima para que las máscaras obtuvieran más poder antes de enfrentarse a los gemelos. 7. En la segunda isla estaría el templo de la tribu Gaudí o el nivel Torre del Reloj, aquí los hermanos Komodo retarían a los protagonistas a una carrera. 8. En tributo al clásico del Sega Genesis OutRun, Cortex usaría su peluca rubia y Crash manejaría a alta velocidad, el objetivo principal será el de no chocar. 6. Según el usuario Feiken Nina, quien ha sido un gran contribuidor a la hora de hablar de material eliminado, dice que la famosa línea donde Cortex llama a Nina como su hija, era un chiste para hacer más misteriosa su relación la cual se desarrollaría en futuros juegos. Pero como todos sabemos con el reboot de Crash of the Titans y con el hecho de que Activision no le ha dado importancia a Crash desde hace más de 6 años, dudo que llegue a pasar algo de eso. 7. Nina Cortex originalmente iba a aparecer en Crash Nitro Kart ya que originalmente el juego iba a ser creado por Traveller's Tales. Originalmente iba a tener la misma bata de laboratorio que Cortex y no se sabía si iba a ser su hija o nieta. Se presume que su diseño original lo hizo Traveller's Tales Oxford pero esto no está confirmado. 8. Durante el tiempo en que el proyecto tenía el nombre de Crash Bandicoot Evolution, la trama principal se basaba en que Crash trataría de ayudar al pueblo gaudido cual terminaría ocasionándoles más problemas que soluciones. 9. El equipo de desarrollo tenía planeado una secuela a Dwayne Sanity en donde Crash pasaría por varios programas de televisión, nunca pasó de una fase de planificación puesto a que Traveller's Tales Oxford se lo. 10. La música usada en Totem o Boom está basado en clásicos de la música. La que escuchamos en la primera fase está basada en Flick of the Bumblebee, mientras que la segunda fase se basa en Blutan VWilds 11. 11. Traveller Tales Oxford fue un grupo exclusivo para el regreso de Crash, Dwayne Sanity sería su primer juego. 12. Antes de que Teteo cerrara, además de la secuela antes mencionada, también se planeó hacer un spin-off llamado Cortex Chaos, la trama sería que tras varios fallos, por intentar derrotar a Crash y tras haberse aliado a él, toda la comunidad de científicos malvados lo expulsa. En este juego harían su debut varios científicos en... El juego podría llegar a tener dos mecánicas de Gamet Blight, una donde usaría Mini Cortex que lo ayudarían a alcanzar objetos y lugares altos. La otra sería que Cortex usaría distintos tipos de armas para defenderse de varios enemigos. Se dice que Crash haría un cameo y que Nina aparecería, pero no se sabe cuál habría sido su papel en el juego. 13. Gone a Beat Coco iba a ser un nivel en el que Cortex entraría en la mente de Coco Bandicoot. El nivel fue eliminado debido a que estaba lleno de glitches, incompleto y era muy pesado para su momento. Pero hay una escena del mismo y su música se ha usado en algunos trailers del juego. 14. La música utilizada en este juego fue creada por la banda Spiral Mode, quien también trabajó en Tactean Racing, ellos son una banda acapella, por lo tanto la música fue solamente hecha con voces humanas. 15. Antes de ir a la décima dimensión Cortex dice, Venga mientras exploramos una nueva dimensión, deberían haber sido dos pero no tuvimos tiempo. Esto nos da a entender que iba a haber otra dimensión aparte de la décima. 16. Apenas entrábamos en la décima dimensión, iba a haber un nivel donde Cortex se fusiona con su contraparte buena y Crash malvado tendría que golpearlo, este nivel se llamaría el Laboratorio de Rehabilitación 17. También iba a haber otro nivel en donde Crash y Cortex huían de unos peces espada voladoras en la tabla voladora de Cortex. 18. Cuando el juego aún conservaba el nombre de Crash Evolution, se tenía una trama totalmente diferente a la que terminó siendo. Originalmente la historia iba a tratar sobre los gemelos malvados y su alianza con las hormigas las cuales viajan de planeta en planeta para extraer ciertos materiales para crear su propio planeta, Crash iría al espacio por lo que se puede ver en el arte de concepto y utilizaría a unos aliens que le darían sus poderes, cosa que pasó en Sonic Colors. Esta idea se desechó por ser muy similar a la historia de Ratchet y Clank. 19. Tanto en posters publicitarios como en la parte trasera de la caja, se decía que iban a haber cuatro personajes jugables, ese personaje iba a ser Coco Bandicoop. Su función principal sería la de hackear sistemas de seguridad y navegar en un submarino. Uno de los niveles en donde ella participaría sería Security Insanity y hackería el sistema de seguridad del castillo del primer Crash Bandicoop para poder tomar el dirigible de Cortex e ir a la Academia del Mal. 20. Ocean Comotion iba a ser un nivel en el que Crash usaría al Mecha Bandicoop para destruir la máquina que succionaba la bondad de la dimensión de Crash la cual es mencionada por los gemelos malvados antes de la pelea contra Tiki Mon. 21. Torre del reloj. Este nivel fue eliminado, por lo que se puede apreciar en el arte conceptual, se ve como Nina y Cortex huyen de un robot con un mazo. 22. Plataforma Capu Capu. Este nivel iría luego de la pelea con el Tiki Mon, aquí Crash atravesaría varios obstáculos para llegar al barco de Capu Capu e ir a la Iceberg Lab. Si observamos a la derecha vemos que hay una cueva que dice Ostrichs Cabe y podría ser posible que Coco fuera a jugarle en esa parte, pero no hay algo que reafirme lo que digo. 23. El demo expuesto en la E3 del 2004 presenta dos aspectos interesantes. El segundo nivel iba a ser totalmente diferente de lo que se expuso en la versión final. Crash iba a tener un super puño, pero este se quitó por ser muy poderoso. 24. El jefe final de Haki Daxter, The Precursor Legacy, tiene un buen parecido con Mecha Bandicoot, lo gracioso es que este juego salió 3 años antes que Dwin Sanity. Hola gente, acá Ali Benitel habla. La segunda parte de este especial de curiosidades la encontrarán en mi canal, si es que encuentro tiempo para hacerlo jeje. Si este video les gustó, me pueden dar like, se pueden suscribir al canal de Crash, y al mío el cual aparecerá al final del video. Eso es todo y nos estaremos viendo, adiós. ¡Gracias!